Por tercera temporada consecutiva, Atlético de Madrid y FC Barcelona se citan en la final copera, este año en un escenario para enmarcar. La capital de Extremadura, Mérida, donde nos encontramos, acoge este sábado 2 de junio un duelo de altos vuelos, entre los dos mejores clasificados del campeonato liguero. El Estadio Romano, situado en el casco urbano, muy cerca de la zona monumental, ya está preparándose para disfrutar de la fiesta del fútbol femenino. Si quieres ser uno de los 14.600 espectadores que disfrute de un partido único, recuerda que puedes retirar tu invitación gratuita en cualquiera de las oficinas y delegaciones de la Federación Extremeña de Fútbol, así como en las taquillas del estadio. ¡Gracias!